Muy atentos al demoledor artículo publicado por Jesús Manuel Ruiz, analizando todo lo que pudimos ver ayer en el nuevo Sálvame con esa entrevista a Marta Riesco que ya hemos comentado esta mañana en un vídeo anterior. Una vez más, el periodista se muestra muy certero al explicar todo lo ocurrido y corrobora muchas de las cosas que ya hemos dicho antes, y es que parece que en cuestión de muy pocas semanas el nuevo Sálvame ha vuelto a las andadas. Hoy además vamos a ver más imágenes que nos confirman ese retorno a los tiempos oscuros de la docuserie. Y mientras tanto tenemos también a Jorge Javier Vázquez que tenemos que hablar de él, porque una vez más el presentador de Badalona nos confirma que él prefiere desmarcarse de todas estas historias, quien lo iba a imaginar hace unos meses. Le hemos visto por ejemplo abrazarse con Rosa Benito, sabemos también que va a tragar con Olga Moreno en esa próxima edición especial de Supervivientes. Es verdad que Jorge Javier también está siendo generosamente recompensado por todo esto, solo hay que verle la cantidad de programas que le están dando en Telecinco. Para la próxima temporada vuelve a ser el presentador de cabecera de Mediaset, pero es que después de todo lo que hemos visto, la última de todas que revela el propio Jorge Javier en su columna de la revista Lecturas no tiene desperdicio. E involucra nada más y nada menos que a Ana Rosa Quintana, una Ana Rosa que precisamente fue uno de los principales blancos, por no decir el principal, su productora, que tuvieron desde Ni que fuéramos Sálvame con esa entrevista a Marta Riesco. Una Marta Riesco a la que están utilizando para sus propios intereses de manera descarada. Parece que ella es la única que no se da cuenta o que no se quiere dar cuenta. Pero bueno, dicho todo esto, vamos ya con lo que cuenta Jesús Manuel en este artículo publicado en elchismógrafodesdiario.com con un titular cierto a la par que contundente que dice lo siguiente. El nuevo Sálvame confirma en Ten que no aprende de los errores de Rocío Carrasco. Efectivamente, ya lo hemos dicho esta mañana, que parece que tienen muchas ganas de volver a tropezar con la misma piedra. Parece que no salieron lo suficientemente escaldados con todo lo que les pasó en Telecinco. Se habla de ese estreno, del programa en la televisión convencional, en la cadena privada Ten, de los datos de audiencia, con una media de share de un 3,2%, también lo hemos comentado esta mañana. Un resultado que hizo resentir al programa que presenta Sandra Barneda, de 4 a 5 de la tarde, que superó a malas penas el 8%. Tampoco es que normalmente firme cifras mucho mejor esto, hay que decirlo. En el caso de Tardear, ni siquiera se vio resentido por ese estreno, ya que firmó un 10,6% en su tónica habitual. Y dice Jesús Manuel que este regreso a lo convencional ha recordado a los últimos años del programa en Telecinco, que yo creo que no hace falta que expliquemos cómo fueron esos últimos años porque lo sabéis de sobra. De nuevo, el tema del malo malísimo de Antonio David Flores y la pobre víctima de Rocío Carrasco, a punto de ser canonizada por lo mal que lo pasó, que cuando veáis hoy lo que han dicho de Marta Riesco y Rocío Vais a flipar también. En esta ocasión se sirven del testimonio de quien fue novia de Antonio David y enemiga número uno de la exguardia civil para volver al tema. Marta Riesco es la protagonista para desempolvar el tema que hundió al programa y a la cadena. Se echó en falta a Carlota Corredera hablando del sobreseguimiento y la entrada por videoconferencia de la administra Irene Montero, sabia como nadie en temas legales, comentando la novia ojen de Antonio David, tiempo al tiempo. Todo esto, por supuesto, dicho con mucha ironía. Ni que fuéramos, contará con el público fiel al cuento chino de Rocío Carrasco vs Antonio David. Hubo muchos seguidores, también detractores. El pasado 15 de mayo el programa en su estreno contó con los dos bandos porque no se olía a los últimos años de Sálvame. Este lunes no olió, hubo tufo. Quizás ganen el nuevo seguidores de la Marea Fuxia, quizás. Otros tuvieron que apagar al ver el pasado reciente. A veces el pasado vuelve. Efectivamente, yo creo que si algo quedó patente con todo lo que pasó en los tiempos de Sálvame en Telecinco en esos últimos años, es que hay una considerable parte de la audiencia, por no decir que una mayoría bastante sólida, y tan solo hay que ver lo que pasó con Olga Moreno en Supervivientes, que ya mostró su profundo rechazo al testimonio de Rocío Carrasco, y a pesar de todo, volvemos a insistir, es que parece que no aprenden. Tenían la oportunidad de empezar de cero y aprender de los errores, pero también, tal y como dice Jesús Manuel, no aprenden. Este lunes echaba en falta a Belén Esteban como animal televisivo, en su papel popular, llano y gracioso, como fue la promoción del autobús donde era la capitana del grupo, con un gran antagonista, Víctor Sandoval, salvajismo televisivo del bueno, y a Lidia Lozano con sus bailes, y María Patiño con su presunta inocencia y sus gafas rotas. Una gran función de teatro que se agradece en las tardes. Este lunes fue distinto, de nuevo jueces y magistrados televisivos juzgando. En las apuestas a veces se gana y otras se pierden. Es cuestión de dirección. Bueno, pues efectivamente, explicado a la perfección por parte de Jesús Manuel, ahora vamos a ver también lo de Jorge Javier, que no tiene desperdicio y tampoco quiere saber nada de esta gente, me parece lo más inteligente, todo hay que decirlo, porque estos, como ya hemos visto, siguen con el mismo rollo, con los juicios paralelos, con la politización descarada, y fijaros, por ejemplo, en esto que se ha visto en el programa de hoy, analizando la entrevista emitida en el día de ayer. Ella participaba de eso, de lo que te pone de mala leche, y a mí me pone también de mala leche, y nos ha puesto de mala leche a mucha gente que ese tipo de vídeos han servido para cuestionar un testimonio importantísimo. Ahí tú la ves al Ciba y ha pedido perdón. El otro ha pedido perdón. Y con está contestando, me está contestando, Ciba y ha comentado de una manera maravillosa, y quiero que le dejes terminar de hablar. Que yo no he escuchado el perdón. Ella participó en ese tipo de vídeos que hemos visto, y los vídeos eran como eran. Y tú tienes que coger, y cuando concedes una entrevista y vuelves, y dices que nunca, porque nunca es nunca, nunca es, desde el día cero hasta el último día. Eso es nunca. Eso es nunca. Ella participaba de eso, de lo que te pone de mala leche. Bueno, pues este señor al que acabamos de escuchar, es un periodista que trabaja en el periódico El Plural, un periódico cuya tendencia política no es ningún secreto, tampoco pasa nada, todo hay que decirlo. Al final, cada periódico tiene su línea editorial. En este caso estamos hablando de un medio muy progresista. Lo que pasa, y yo creo que también es lo que sucede en el caso de este señor, es que nos cegamos tanto con las ideologías, que perdemos de vista la imparcialidad y los hechos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rosa Villacastín, una periodista nada sospechosa de ser de derechas, y que sí ha sido crítica con Rocío Carrasco y la docuserie, porque ella sí vivió todo lo ocurrido durante aquellos años. Eso es hablar desde los hechos. Lo que acabamos de escuchar, en cambio, no deja de ser un discurso panfletario que no se distingue nada de lo que podría ser un periodista o cualquier fan de la marea fucsia de los que tenemos en las redes sociales. Porque Marta Riesco, pedir perdón a Rocío Carrasco, ¿de qué? Si Marta Riesco, la persona a la que más ha lastimado es la propia Marta Riesco, y lo peor de todo es que la pobre no se da cuenta y la siguen utilizando. Y claro, después de lo que acabamos de escuchar, pues aquí tenemos un par de mensajes que ha publicado la usuaria de Twitter La Bruja Cotilla, en respuesta a todo esto, que yo creo que también dan en el clavo. Dice, Increíble, son ellos los que la humillaron, se rieron de su físico, presionaron para que la echaran, la llamaron Zenutria Conceta, y están tan obsesionados que quieren que ella pida perdón a Rocío Carrasco, ni que fuera Dios. Menuda empanada y menudo bucle. Dice también además, que dicen que Marta Riesco tiene que pedir perdón por no haberse puesto en el lado correcto. ¿Se refieren al despido nulo de Antonio David? ¿O al archivo definitivo del caso sobreseído provisional? ¿O a que Rocío Carrasco ha sido condenada por el impago? Está hablando, evidentemente, del impago de la pensión alimenticia de su hijo, del que seguimos sin saber por qué no quiere saber nada de él. Y se pregunta por último, ¿Lado judicialmente correcto? Bueno, pues efectivamente, es un escándalo. Por supuesto que de ninguno de estos temas que se mencionan en este mensaje se hablan en el programa porque no interesa. Interesa más decir sandeces, como que Marta Riesco tiene que pedir perdón a Rocío Carrasco. Y ahora sí que vamos con lo que os avanzaba al comienzo del vídeo de Jorge Javier Vázquez, que parece que está siendo el único medianamente inteligente en toda esta historia. Por supuesto, con esto tampoco quiero decir que Jorge Javier sea un santo, Dios me libre. Pero si por lo menos ha tenido la inteligencia de darse cuenta de que no vale la pena seguir manchándose para defender semejante pantomima, pantomima que casi también le cuesta a él su puesto de trabajo en Telecinco, pues sí ha sido capaz de desmarcarse de todo eso al César lo que es del César. Que a lo mejor luego resulta que no es verdad y el día de mañana nos encontramos una foto de Jorge Javier volviendo a juntarse con su amiga o ex amiga Rocío Carrasco. Pero sí es verdad que a día de hoy, ya lo hemos venido comentando en otros vídeos, llama mucho la atención el distanciamiento del presentador de Badalona con todo ese pasado tan negro que caracterizó a los últimos años de Sálvame. Ya lo hemos mencionado antes, el abrazo con Rosa Benito cuando fue entrevistado en el programa de viernes que dio muchísimo que hablar. Y la última de todas, cuidado porque esto sí, que puede sentar a cuerno quemado entre los que fueron sus compañeros. El encuentro con Ana Rosa dio para mucho, dice Jorge Javier, quien habla de su cara a cara con la presentadora. Dice el portal Informalia en este sentido, que de tocar fondo televisivo por la cancelación de Sálvame y el efímero Cuentos Chinos, a reconvertirse en el rey de las audiencias de Telecinco gracias al éxito de la nueva edición de Supervivientes. Y mientras tanto, los otros completamente reventados, añadiría yo. La próxima temporada, el de Badalona también estará al frente de la nueva edición de Gran Hermano con Anónimos. De ahí una cosa que te quiero decir y de una nueva versión del diario de Patricia, con él al frente para tratar de reforzar las tardes de la cadena de Fuencarral. Mediaset, tras tiempos turbulentos, ha vuelto a depositar su confianza en él. La vuelta de la estrella de Mediaset a las tardes no solo provoca el fin de Así es la Vida, cancelado por Telecinco, sino que también se comerá parte de Tardear, y es que hay que recordar que Ana Rosa Quintana pasó de las mañanas a las tardes para suplir a Sálvame tras su cancelación. Y cuando vamos camino del fin de su primera temporada, los resultados de audiencia no son los esperados. Jorge Javier y Ana Rosa se reencontraron la semana pasada en un acto con rostros de Telecinco y el primero habla del respecto este martes en su blog de lecturas, y dice Jorge Javier. El martes por la noche se hizo público. Voy a presentar la nueva edición de Gran Hermano y la vuelta de Hay una cosa que te quiero decir. Sucedió durante una gala de Publi España en el Palacio de Cibeles a la que acudimos la plana mayor de los presentadores de la cadena. Iba yo muy preparado para la ocasión. Traje azul marino y bien maquillado. Especifico cómo iba porque después de la gala tuve que largarme pitando urgencias por culpa de una autitis que me estaba matando. Y me pongo a imaginar qué pensará la gente que me vea casi demadreguada arreglado como para una boda. Una vez en casa, el comunicador catalán se puso a reflexionar sobre la noche. Llegué a casa como quien vuelve tras una jornada en la guerra de Vietnam. Pero AP Punto, que es su ex con el que convive, le pudo más su cansancio que mis penurias. Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset. Pero su ex, Paco, no le escuchó. Me dijo que ya si eso se lo contara al día siguiente porque se caía de sueño. Y yo, el hijo pródigo de la televisión, la estrella recuperada, ahí podemos ver a Jorge Javier con su habitual modestia, el hombre de moda me vi en la cocina cenando cualquier cosa y entreteniéndome con no sé qué de YouTube. Y yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho. Así que esto es lo que cuenta Jorge Javier dejándolo en todo lo alto. Imaginamos que esa conversación que tendría con Ana Rosa sería cuanto menos cordial. Al menos no como en los tiempos en los que se tiraban los cuchillos descaradamente. Parece que Jorge Javier ha enterrado el hacha de guerra. Y claro, esto lo que ha provocado es que entre los seguidores de la marea fucsia, entre los fans del antiguo y del nuevo sálvame, pues están muy decepcionados con Jorge Javier. Ellos, los pobres ingenuos, se pensaban que de verdad este señor se movía por ideales y no por dinero y por contratos. Y se han llevado un batacazo de realidad. Un batacazo por no decir algo peor. Fijaros por ejemplo en algunas de las respuestas. Comparte Jorge Javier ese post publicado en lecturas que acabamos de ver y le dicen lo siguiente. Muy feo que no pongas ni un tuit a tus excompañeros. Dice otro. No te entiendo. O sí, puede que sí. En fin, no había nada que contarle a P. No pasó nada, como en tu texto de esta semana. No hay nada. Pasó como con el fin de sálvame. Una retirada a tiempo es una victoria. Me voy a mi casa, sonrío y conservo mi contrato. Pues igual. Dice otro también. Lo siento Jorge. Me falta tu frescura, tu espontaneidad, tu sinceridad. Ahora te veo cohibido, contenido. Me gustaba cuando eras tú. Opinabas tú de política y de cualquier noticia. Ahora te veo reprogramado. Dice otra usuaria, con la foto de Rocío Carrasco en el avatar. Detalle muy revelador también. Una decepción. Bailas según el sol que más calienta. Dices que en tu posición no puedes posicionarte. Si todos hacemos lo mismo, ¿qué conseguiremos en cualquier ámbito de la vida? La realidad es que eres un charlatán. Cambias de discurso según te interesa. Así que poco más que decir desde aquí. Lo sentimos por todos aquellos que se les ha caído la venda. Quien quiera seguir creyendo en una mentira, pues ahí tienen el canal quickie, que ahí continúan con sus mítines, metidos en el mismo bucle de hace tres años y sin pasar página. Jorge Javier, el más listo de todos. Yo tampoco es que lo aplauda, pero es una realidad. Cogió en el final de Sálvame y se borró para que todo aquello no le salpicase. Y ahora fijaros, vuelva a ser el presentador estrella de Telecinco. Le vemos además ausente de todo rencor, que probablemente sea lo más importante para una persona, porque no se podía vivir así, no se podía vivir con tanto veneno. Y veneno es precisamente lo que tienen todos los otros, que siguen reventados como les hemos visto. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.